Y ahora que lo sé, te digo frente a frente Que aquí se termina Será nuestra ocasión Guárdate tu actuación Basta de pantomima Por decisión unánime Te digo adiós Llegamos a un acuerdo El corazón y yo Mis manos y mi alma Mis caras y mi calma Han hecho irrevocable esta situación Por decisión unánime Ya no me importas Y por salud mental Emprendo nuevas cosas Sé que estaré mejor Mas sin embargo tú